Un momento con... Ya nuestro invitado con nosotros le damos la bienvenida, nos visita desde el estado de Mérida, es el alcalde bolivariano del municipio Andrés Dello, reelecto en su tercer periodo. Esto es La Azulita, si es Ramón Alberto Rodríguez Albornoz, conocido popularmente como... ¡Pipo! ¡Pipa! Buenos días, bienvenido. Buenos, buenos, buenos días, buenos días, Venezuela. Lo voy a ayudar, alcalde lo voy a ayudar. Hola, hola, Venezuela. ¡Eso! Perfecto. Permíteme, pues. Acá está. Aquí está. Hola, hola, Venezuela. ¡Ajá! Veinte puntos para el alcalde. ¡Pipa! ¿Cómo se vino y dejó La Azulita? ¿Por cuánto tiempo se separó de... No, bueno, agarramos siempre una semana para venir a Caracas a hacer diligencia. Y bueno, en esta oportunidad vinimos con nuestro protector Jason Guzmán, y siete alcaldes a tratar el tema de salud de nuestro estado, a tratar el tema de los insumos, de los lubricantes, el tema del gas, y bueno, todas las tareas que nos corresponden. Pues siempre nos miramos como... Y vamos a arrancar con las prioridades que en este momento tiene el municipio y lo que se está trabajando como inmediato. Claro. ¿Servicios públicos es la prioridad en este momento en el municipio? Sí, en este momento el tema también de los alimentos. Estamos trabajando allí fuertemente en una articulación que estamos desarrollando. Y sobre el tema de la salud, bueno, ya con el propio ministro estuvimos conversando sobre algunos temas importantes que tienen que ver con los insumos, que tienen que ver con el hospital del Vigía, el hospital universitario, que tienen que ver con los hospitales de cada uno de los municipios, el tema de las ambulancias, todo el sistema de salud en nuestro estado. Recuerden que hacia el occidente del país nosotros también hemos estado muy golpeados por el tema de la extracción, por el tema del bachaqueo y todas estas situaciones que se han presentado. En este encuentro que han sostenido con el ministro de Salud para tratar este sector en el municipio, ¿qué alternativa, qué esperanzas se les puede dar a los vecinos del municipio de La Azulita? Bueno, fíjese, nosotros allá hace pocas semanas tuvimos la reinauguración del Centro Diagnóstico Integral Valentín Marquina, allí estuvimos nosotros una bonita reinauguración porque se habilitó, se construyó nuevo otro quirófano. En el plan que planteó el gobierno nacional, nuestro presidente Nicolás Maduro, se hizo un plan de atención de operaciones y llegamos cerca de las 400 personas. Esos hospitales los están, vamos a decir, habilitando, reforzando. Hablo del CDI, que bueno, no concentrar mucho en la ciudad de Mérida, en el hospital universitario, ya con la apertura del hospital Hugo Chávez, el hospital general Hugo Chávez, que además va a ser universitario. Bueno, nos va a permitir también a nosotros, en cada uno de los municipios de La Panamericana, desconcentrar porque al hospital del Vigía le va a estar llegando gente del estado Zulia, gente del estado Táchira. Ahora. Es todo un sistema el que se está planteando allí. Cuando usted viene acá a Caracas a hacer este tipo de reuniones, ¿viene como vocero de los alcaldes en el estado de Mérida? Bueno, vengo como vocero porque es un sistema completo. Es decir, está hablando en función a todo el estado. Estamos hablando de todo el estado, del hospital, de los hospitales en el Páramo, de los pueblos del sur, del Valle del Mocotíe. Bueno, en la reunión que sostuvimos con el ministro de Salud, el protector de Mérida hacía un paneo y la necesidad también de reforzar sobre el tema de la salud en nuestro estado. Tal vez es perentorio dado pues a las características que tenemos allí en el occidente del Páramo. Ahora, el papel que juega el actual gobernador del estado de Mérida ¿colabora, coopera con el trabajo que vienen realizando los... Bueno, fíjense que la actuación del gobernador del estado nosotros no la vemos. No se siente, ¿no? Cada vez que habla, habla de que bueno, de que se tiene que trabajar en conjunto, pero nosotros sabemos que hay una alta responsabilidad y además no se preocupan, no hablan del bachaquejo, no hablan de la especulación, no hablan de nada de eso. De tal forma que nosotros tenemos que, bueno, articular y hacer el trabajo, nos corresponde. Pero si han realizado alguna reunión como alcaldes, ¿ustedes han recibido algún llamado para reunirse, sentarse en una mesa de trabajo? Sí, él nos ha convocado, él nos ha convocado, como él es el presidente del Consejo Estatal de Políticas Públicas, le corresponde, y nosotros los 18 alcaldes de la Revolución hemos asistido a la última, bueno, faltó, pocos alcaldes fueron, por la misma dinámica que tenemos en nuestro estado, pero bueno, lo escuchamos y listo, nos corresponde a nosotros articular toda una tarea, no es que no queramos, sino que nosotros tenemos una visión de país que corresponde como eje central el bienestar de nuestro pueblo, y tenemos que hacer nosotros, bueno, movilizarnos y además sentarnos y discutir políticas públicas entre nosotros con nuestro protector. No es que no queramos hacerlo. Cuando ustedes vienen a Caracas, por lo menos en este caso, reunirse con el ministro de Salud o a abordar el tema de salud, que además es prioridad, ¿vienen con alguna propuesta? Es decir, mire, está ocurriendo esto en el estado, esta situación es la del sector salud y nosotros, el estado de Mérida, o como voceros de los alcaldes, proponemos esto. ¿Hay alguna propuesta concreta? Sí, fíjese, sobre el tema, por ejemplo, del hospital en el Vigía, hablamos de la zona sur del lago, que es una zona importante, incluso productiva de nuestro estado, la zona sur del lago del estado de Mérida. Fíjense ustedes, allí se estuvo abordando el tema correspondiente, por ejemplo, al hospital 2 del Vigía, que era donde funcionaba el hospital, pero también el tema del avance de la segunda y tercera etapa, que tiene que ver para concluir con este gran hospital, que va a desconcentrar, para nosotros es sumamente importante, porque una de las cosas que se ha buscado para debilitar y para poner en entredicho la gestión de gobierno del presidente Maduro, es sobre, bueno, poco hacer, o buscar la manera de guarimbiar, o buscar la manera de bachaquear con los medicamentos. A nosotros eso nos ha pegado mucho, vuelvo a repetir, estamos cerca, estamos a tres horas de la frontera colombiana, y allí se ha hecho, bueno, estamos haciendo de tripas corazones. Pero el planteamiento tiene que ver con reforzar el sistema de salud en nuestro estado, y crear también la autoridad única en materia de salud. Ahora, además de este problema de salud que lo estaba abordando el municipio, o la alcaldía, el tema de la distribución del gas doméstico, que es uno también de los graves problemas que afecta a la población venezolana. Si bien es cierto que el estado venezolano asumió el control de varias empresas distribuidoras del gas doméstico durante el año 2002, porque se involucraron en un golpe de estado, lo menos cierto es que el estado venezolano también, una vez que asumió, respetó lo que es el derecho al trabajo a muchos de estos trabajadores, pero que hoy en día, al parecer, están en contra del pueblo, y que ellos han oficiado este boicot con el gas doméstico. ¿Cuál es la visión que tiene la alcaldía del municipio de Zulita? Mire, allí hay que ponerle cota a esa situación porque la guarimba continúa, ¿no? Hay varias formas de guarimbiar, a mi juicio. El que sale a la calle, destruye, quema, y el otro que está pasivo, escondiendo los documentos, no articulando... Retrasando los procesos. Retrasando los procesos. Entonces, bueno, eso también tiene que colocarse. Fíjense que el tema del gas doméstico en nuestro estado también está, el tema de la distribución de la gasolina en este momento también. Estuvimos anoche y antenoche trabajando también sobre esos temas. ¿Por qué? Porque, bueno, dependemos de los barcos que llegan, entran al lago de Maracaibo, entran a Ulé, entran a Bajo Grande, y de allí comienza la distribución del gas y del combustible, de la gasolina y del gas hoy. Nosotros nos estamos sintiendo afectados, uno, por el tema de la cantidad de bombonas que necesitamos en nuestro propio estado. Hay un déficit importante, pero además de eso, el tema de la distribución, ¿no? El tema de la presencia del estado, el tema de la presencia de la empresa privada, todo eso nos ha estado afectando a la capital y a los 23 municipios de nuestro estado. Igual el tema del... en este momento tenemos un problema también con el combustible. Ahora, todo esto tiene que ver con el bloqueo económico, todo esto tiene que ver con el saboteo. Cuando hablábamos de los lubricantes, de aceites, de todo, bueno, tiene que ver con que hay un bloqueo económico internacional y no llegan algunos aditivos y eso retrasa también. Ahora, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros avanzar en este país? Producir lo que necesitamos. Ahora, ¿qué porcentaje, según lo que usted ve en su día a día, lo que ocurre en el Estado de Mérida, que además cada estado, pues depende de su ubicación geográfica, pues tiene complejidades distintas? Bajo su visión en esta zona del país, ¿qué porcentaje es sabotaje y qué porcentaje es falta de eficiencia en las instituciones? Bueno, fíjese, uno de los temas, en este momento se está desarrollando una mesa de trabajo para el tema del gas, para el tema de la gasolina. Se están haciendo. Allí lo está comandando el general de la SODI, Méndez López, ha estado trabajando sobre eso. Tenemos fuertes, tenemos fortalezas, debilidades el tema del transporte. Una bombona de gas puede llegar a costar en mi municipio, por ejemplo, un millón quinientos mil bolívares. Claro, por eso es importante y yo detectar cuáles son esas, a lo mejor, debilidades para poder fortalecerlas y saber, ah, bueno, aquí estamos fallando, esto es... Bueno, fíjese, hay que meterle más gas a Mérida, hay que meterle, eso depende de nosotros, pero también de un control que tiene que haber para evitar el saboteo, para que pueda llegar eso a su destino, y su destino Julé, su destino es en el lago de Maracaibo, que comienza la distribución, pero también... ¿Cuál es ese sabotaje que se produce? Ese sabotaje se produce por las embarcaciones también, que sí, ustedes saben que si no cancela a tiempo, pues evidentemente no llega el combustible, pero además de eso tiene que ver con los insumos, tiene que ver con los aditivos, tiene que ver con la, por ejemplo, en el caso del gas, con la falta de bombonas, nosotros tenemos un estimado, se estima unas setenta mil bombonas de gas que requerimos. Ahora, gas comunal hace el esfuerzo, o sea, las instituciones están haciendo el esfuerzo, pero se requiere poner a ese nivel, poner las cosas en su lugar para poder satisfacerlo. Ahora, si gas comunal tiene la voluntad, ¿por qué aumentan el precio de gas? No, porque está de por medio, no es gas comunal, gas comunal sigue sosteniendo los precios. Es que es el intermediario, es el intermediario, claro. La gente tiene que acudir a cualquier camión para alquilarlo, para cargar el gas. Porque además una necesidad, fíjese, el señor Freijo Jiménez nos escribe, y está a tono con lo que estamos hablando, y él dice, ¿qué tipo de convenio institucional se ha logrado para mejorar servicio vial, gas, electricidad e internet en el sector de La Azulita? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tipo de convenio institucional? Bueno, fíjese, nosotros tenemos allí una inversión que está haciendo el Ministerio de Transporte Terrestre de cincuenta y seis millardos de bolívares para recuperar la carretera La Azulita-Las Cruces. Esa es la troncala local, perdón, 004. Además de eso, estamos desarrollando todos los planes para el tema del mantenimiento de la vía interna del municipio, más de 100 kilómetros de vialidad interna. Somos un municipio agroproductor, ubicado en los pueblos del norte del estado Mérida. Además del tema de la recuperación de la vialidad, de esta inversión que se está haciendo, que se queda corto por el tema especulativo también, fuimos visitados por el presidente de Can TV, Manuel Fernández, y se está haciendo también una recuperación en el tema correspondiente a la telefonía y al internet. Nosotros estamos a 18 kilómetros de la carretera Panamericana y todavía no entendemos cómo la fibra óptica no entró a nuestro municipio, siendo que es un municipio turístico. Claro. Todos esos planteamientos nosotros se les hicimos a hablar. ¿Lo han realizado? Sí. Ahora, el tema de la producción, porque creo que hay que hacer muchísimo hincapié en eso. Debemos producir, debemos buscar esas fortalezas que tenemos en cada zona del país para, bueno, poder no solo producir, sino también llevarla a otras entidades. ¿Cuál es el fuerte en materia de producción? ¿Cuál es el aporte del azulito? Bueno, fíjense, nosotros tenemos cerca de los 25.000 litros de leche diario, ¿no? En el tema lácteo, pues, ¿no? También tenemos cerca de 600 hectáreas de café, ya sobrepasamos las 700 hectáreas de cacao en nuestro municipio, pero también producimos otros robros. Por ejemplo, la ventaja, una de las ventajas que tenemos es que estamos a 300 metros, desde los 300 metros hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, que tenemos casi todos los pisos altitudinales. La Azulita se ha conocido también por un municipio que produce pulpa de fruta para el país. Además, tenemos tres granjas avícolas que producen casi el 3% de los huevos fértiles para el país, pero eso implica también todo un reforzamiento. Por otro lado, allí ha estado presente Agropatria, allí ha estado presente Pequibén, pero también no solamente es el municipio, también es nuestro estado, ¿ves? Porque Mérida aporta alimentos. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que colocarle frenos importantes al tema de la extracción de los alimentos, lo hemos conversado con el Jarame de López, fíjense que ayer hubo un operativo, la gente que estaba chaqueando, el estado está interviniendo, sus propios vehículos y las está colocando a servicio del pueblo. Ayer nada más agarraron 14 vehículos que sacan comida, que están operando desde otros lugares y que están también con el tema de la extracción de alimentos. Nos lo informaba Jason Guzmán anoche, pero fíjense que porque es un tema complejo, nosotros aportamos, ¿ves? Pero no podemos estar solos, o sea, aquí necesitamos llegar todos juntos, ¿ves? En la misma sintonía. Porque el municipio de Andrés Bello tiene la revolución, le ha dado calidad de vida, pero no hacía algunos otros municipios. Pero fíjense, yo tengo esta pregunta acá y se la quiero formular, porque además que están como en sintonía, estamos hablando, están escribiendo y están haciendo propuestas. Fíjense usted, César Urdaneta dice, yo no entiendo si tenemos poderes de nuestro lado, la constituyente, gobernador, es alcalde, la Guardia Nacional, el Presidente de la República, nosotros sigamos padeciendo el mal de los bachaqueros y la empresa especuladora. Es algo que aún no entiendo. ¿Qué le decimos a César? Bueno, yo también, bueno, yo le puedo decir a César que tenemos que luchar contra todo tipo de vagabundería. Me parece importante el trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la República de colocar en su lugar a quienes se han aprovechado. O sea, la revolución tiene que colocar bajo, detrás de las rejas, a todo bachaquero, a toda persona que ha golpeado la actividad económica de este país. O sea, nosotros tampoco podemos seguirlo sosteniendo. Cuando el pueblo vota por nosotros, vota precisamente para que le busquemos soluciones a sus problemas. ¿Ves? Nosotros tenemos que interpretar, los que estamos en estos cargos, no el pueblo que nos interprete a nosotros. Nosotros tenemos que interpretar el sentido del pueblo. Yo estoy de acuerdo con el señor. O sea, si hay algún guardia nacional, tiene que estar preso. Si hay algún dirigente político, tiene que estar preso. Y si hay el que sea, vístase como se vista, tiene que estar sometido a la justicia venezolana por todo el daño que nos está causando, la extracción del dinero, todo eso, pues... ¿En su municipio se presenta ese tipo de delitos? Bueno, el tema del bachaqueo del combustible ya fue abordado a nivel de la SODI para buscar la manera de controlar. Nosotros además tenemos una solicitación... ¿Usted ha aplicado la ley a algunos de sus funcionarios policiales? Sí, sí. Bueno, yo no tengo policía municipal, pero nosotros, bueno, buscamos la manera de que el asunto no llegue a la locura. Pero además de eso, buscamos siempre la manera de hablarle claro a nuestro pueblo y a las instituciones. Bien, tenemos ya que despedir esta conversación, pero estamos muy agradecidos que haya compartido con nosotros. Acá escribieron mucho de sus redes sociales. Ajá. Daír, hay que recordar que la Azulita es uno de los municipios turísticos. Sí, sí, cómo no. Bueno, desde aquí invito al pueblo venezolano y darle las gracias a BTV, a Telesur, porque siempre nos han acompañado en la Vuelta Internacional a la Azulita en bicicleta de montaña. ¿Usted va a ir a bicicleta? Del 17, sí. Del 17, del 15 al 18 tenemos el evento internacional, 16 países, 16 estados participando. Tenemos Colombia también va a participar, Ecuador también va a participar. Y ya, bueno, tenemos la gente de Vive Televisión, siempre nos han acompañado, invitamos a nuestro pueblo. Mañana arranca la minivuelta en bicicleta de montaña, que usted estaba anunciando. Sí, lo anunciamos por allí. Tenemos además, bueno, el Festival Nacional de Teatro. Es decir, nuestro pueblo se mueve mucho también en la actividad turística. Los galardones son una pipa. ¿Ah? Los galardones son una pipa. No. Ahora, alcalde, ¿usted recorre el municipio en bicicleta? ¿Anda en bicicleta? Bueno, en Semana Santa me eché una... Sí, una escapadita en... No, no, salgo a montar los sábados. Claro, para que no pierda la práctica. No, pero no, fui montañista por muchos años, sí. Escalé el Bolívar, el fútbol, todo. Mira, ¿dónde suena ese pseudónimo, ese apodo de pipa? Ese es un sobrenombre que me colocó. Ramón Pipa, alcalde de la Azulita. Sí, es que más nadie me dice... A mí nadie me dice ni Ramón, ni me dice alcalde, me dicen es pipa. ¿Alcalde pipa? Bueno, acá sí, a veces me llegan cartas por ahí, y bueno, yo no... ¿Alcalde pipa? Dice, señor, alcalde pipa. Ese es un sobrenombre que me colocó mi mamá... Su despacho. ...ya cuando tenía dos meses de nacido, y así me llamaba. Porque era barrigón. No sé qué fue lo que pasó, pero así me... Y así me dice... Sí, sí, sí. Mire, usted va a anunciar el tema que viene a continuación. Venga, pues. Si se lo sabe, lo canta, y estoy seguro que se lo sabe. Segura que se lo sabe. La patria es el hombre. Sí. De Alí Primera. ¿Cómo dice esa canción? La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. Lo interpreta el colectivo La Cantera, ya venimos. Ramón Pipa. Gracias, gracias. Y le tengo acá, majarete de copo. Lo disfruta y disfruta el tema. Gracias. 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 Gracias.